Se trata de un curso de lengua de señas impartido por la reconocida Academia de Lenguaje de Señas Cialch, actividad que fue desarrollada en tres clases online y una clase con evaluación presencial, con un intérprete y una docente de lengua de señas sorda nativa. A respecto, Joel Mellado, intérprete del Cialch, indicó que la ley 21.303 es la base y fundamento para que todos los servicios públicos tengan accesibilidad con lengua de señas, con la instructora sorda nativa Laura Rodríguez, quien les enseñó lo básico para relacionarse y comunicarse con una persona sorda, no solo para cumplir, sino motivar a toda la comunidad del gobierno regional a incorporar este nuevo idioma. Hay una ley 21.303 que es como la base y el fundamento de que todos los servicios públicos deben tener accesibilidad con lengua de señas. Entonces nosotros acá, bueno, hay una instructora sorda nativa, la cual les enseñó lo básico para poder relacionarse y comunicarse con una persona sorda, ¿sí? Y eso es más que nada para poder también cumplir y motivar a otros a hacer la misma acción, ¿sí? Dar la accesibilidad a la información a las personas sordas. Recordemos que es un derecho. Por su parte, las funcionarias Sandra Larcón y Cristina Cayupel reconocieron que tomaron el curso por curiosidad, pero una vez inmersas en el aprendizaje de este nuevo idioma, estimaron que no solo les ayuda lo laboral, sino también el humano. Porque encuentro que es importante que se incorpore en nuestro lenguaje o aprendizaje para poder ayudar al usuario que venga a nuestro gobierno regional. Hacer partícipes más colegas y que la actividad sea presencial, porque uno aprende más. Es súper bueno. En realidad, al principio ingresé como por curiosidad, pero con el tiempo, con las clases, me di cuenta que era súper importante, súper importante en realidad. Las comunicaciones en sí son importantes. El comunicarse con una persona que es sorda es más importante todavía, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestro lenguaje, pero a veces se nos olvida que hay personas que tienen otras condiciones y es súper importante, dentro de lo que requiere también y quiere el gobierno regional, que es la inclusividad. Qué mejor que tomar un curso de señas si viene un usuario que tiene, que es sordo, que uno, aunque sea un poquito, poder ayudarlo. El objetivo principal de la actividad fue familiarizar a los funcionarios y funcionarias con la cultura sorda y desarrollar competencias lingüísticas básicas en lenguas de señas chilena. Quienes participaron aprendieron a saludar, a presentarse, a comprender frases y expresiones de uso diario, nombrar instituciones públicas y privadas. En definitiva, atender y orientar a aquellas personas sordas que llegan hasta la oficina del gobierno regional, cuya sede, en el caso de Osorno, está ubicada al interior de Correos de Chile, en Plaza de Almas.